¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, una máquina de coser! ¡Wow! Mi abuela tenía una de esas. ¿Qué? ¡Qué recorcho le dices! ¡Un momento! ¡Una muñeca de mía! ¡Una muñeca de mía! ¡Qué locura! ¿Qué puedo hacer? O sea, qué raro. ¿Puedo interactuar con las partes de mía? ¿Hay algo allí? ¿Tengo que introducir algo? Hay una boca, pero necesitaría alguna herramienta para cogerlo. examinar el ojo. El ojo lo tiene virado, pobrecita. Tiene una especie de ave y un triángulo. Wow, esta parte me está flipando, ¿verdad? ¡Ah! Las vendas son demasiado resistentes. Voy a tener necesidad para cortarlas. Anillos cubiertos de sangre. Como una cosa aquí en el centro. Tiene traído del dedo de una muñeca. Está manchado de sangre. Examinar la pierna. Oh, vaya, vaya. Vamos a examinar la otra pierna. Vamos a interactuar con el brazo. Otra vez. Había algo allí. No, 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 no lo dejas ahí. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, amigo. Tiene como tres ojos cerrados. Qué raro, ¿verdad? Voy a interactuar con esta parte del brazo que queda también aquí. Llave de plata. ¡Ostras! Me resulta familiar. A mí no me resulta familiar esta cosa. ¿Dónde va eso? ¡Qué patada! ¿Te lo puedes creer? ¡Mi tanta energía! ¡Es increíble! ¿De qué habla? Oh, aquí hay una máquina de grabar. Entonces, este es un lugar seguro, supongo. Supongo. Pero quiero pensar que es un lugar seguro. Vamos a grabar, a ver si pase algo. Y quiero ir por fuera. Ok, tal vez pueda utilizar... Esto. No. No, no, quiero ver, quiero ver, quiero ver algo. O sea, cuando agarro la foto de mía, el muñeco al fondo se... Lo puedo ver mejor. Para que en las vendas, creo que ya no hay más donde interactuar. Y el brazo que tiene como los ojos. Por allá hay un pasillo. 1, 2, 3, 4, 5. No, me faltaría un número. Y aquí está esto. Oh, una de estas cajitas. La parecía en el Recibe 7. Bueno, como más grande. Pero como el mismo diseño. Un microscopio. Muchos libros. Pero a esta persona le necesitaba leer. Ah, está cerrado por dentro. Está cerrado por dentro. Está cerrado por dentro. No hay lugar extraño. Ok Cambiar símbolo Ok, los ojos cerrados Este es el símbolo que hay allá No Hay un ave que está aquí, está como volando Este Déjame ver algo Entonces nos faltaría una pieza Grande Este Los ojos cerrados Es una especie de Figuras geométricas En el ojo Vamos a ver el ojo de nuevo El ave está volando hacia la derecha Vamos a examinar otra vez los símbolos Ajá, los ojos están bien Y el ave está volando hacia la derecha Nos falta uno Menación de candado Ñeca Pegadero Y hay algo que no vi Así de fregadero Anillo de bodas 05-29-11 05-29-11 Perfecto Los números están como requetoxidad 29-11 11 Vale, allá de un principio Allá de un principio me sentí un poco Indefenso sin saber que había aquí Y ahora Lleva sin tener armas Ok, puedo cubrirme Holy moly Dime una nota Un recuerdo de mi tiempo con Ifran Aunque creo que ya no funciona ¿Qué recuerdo se referirá? Ifran, por favor La próxima es amarra Tu arma en la mano ¿O será esto? ¿Qué hace esto aquí? Oh, vaya Veamos Te he hecho un cilindro Cambiar cilindro Reproducir No funciona, algo falla Vamos a ver ¿Cómo saber cuál es el cilindro correcto? Ok, ok, ok Creo que este va aquí ¿Por qué? Porque tiene unas rayas O si no tiene unas rayas Unas marcas Entonces A ver si este va aquí No Oh, tal vez sí Parecía cera Vamos a ver No Ok Estos dos que están aquí Con cuerda Esa marca que tienen Y esta con esta Y esta con esta ¿Sí? No 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 quieren conseguir así Al final hay una pequeña raya No, no, no No quería reproducir Al final hay una pequeña A ver Para cambiarlo es A Y si fuese así También con cuerda Las líneas Vamos a ver Vamos a ver Perfecto Ok, tenemos autosave O no te la creo ¿Por qué me está tan asustado? O sea Al parecer Se activa Ethan Asustado Me voy asustado Y me metes aquí Ufente Ya me veo muriendo varias veces Hay algo que Asusta mucho a Ethan Y no sé que sea Que puedo correr Cerrarla Toma un tiempo Encerrarse Dios mío Tiene corriendo Ahí están Un pinche cuarto se cayó ¿Aquí hay donde esconderme? Aquí no hay donde esconderme Es afuera ¿Aquí? Oh, aquí sí hay donde esconderme Aquí Entonces ¿Será posible Que el cuarto guardado No sea seguro? ¿Acaso posible? Ok, vamos a ver No, 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 no No, 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 no Oh, Dios, no. No puedo decírselo a alguien. Lo que sea, menos eso. No, no hay nada por ahí. Ok, esta película va... No se puede abrir todavía. No se puede abrir todavía. El hecho es que va a una parte y va en el estudio. Creo que hizo autosave. No me acuerdo si hizo autosave cuando... Ah, recorcho, Dios mío. ¿Qué hace mía allí? Mía, estás muerta. ¿Qué haces allí? el fusil está desactivado aquí hay donde escondernos y tal vez pero se queden a dar algo adiós sería como correr alrededor del correr alrededor del asunto este nuestra familia feliz el mejor amigo de rose a rose le encanta este cuento lo más importante del mundo para nosotros un regalo de boda de abuela de la abuela prueba de amor de islam no tiene un orden a rose le encanta este cuento lo más importante del mundo para nosotros un regalo de boda de bodas aunque puede que sea el orden para a veces lo rey en que balas las las posicionadas la película asunto este la película de fonte a ver el mejor amigo de rose va a ser este rose le encanta este cuento este la aldea de las sombras que coincidencia lo más importante del mundo para nosotros rose un regalo de boda de la abuela la produciera un pozo una cuna de madera 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 esta mujer está enferma está más enferma que Dimitrescu ok ¿Dónde estoy? La puerta puede estar abierta aquí. Un bebé. Por favor, Ethan, escúchame. No quería ocultártelo. ¿Mía? No quería volver a perderte. No quería destruir la familia. ¿Mía, de qué estás hablando? Os quiero tanto a los dos que tuve. Tuve que hacerlo. ¿Ah? ¿Tuvo que hacer qué? ¡Oh, por Dios! Ahí hay alguien. Ahí hay otra habitación. Ahí hay otra puerta. Hacemos otro guardado por si acaso. Hacemos otro guardado por si acaso. El medallón. Vamos a ver si pasa algo. Es que la respiración necesita y no me deja escuchar nada. Ok, creo que no pasa nada. Pero esto, este detalle de la muñeca... Uf, me voy flipando, ¿verdad? Perfecto. Locura, eh. Hacerla con tanto detalle, las coyunturas, los pies, manos. ¡Wow! Esta señora está realmente loca. Muy loca. Muy sofá de coco. Ok, gente. Va a estar intenso. Me divertir. Quite un encuentro. La respiración. ¡Agree. País.